¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, espero que estén sumamente bien y que le estén pasando de maravilla en los principios de enero, porque en enero nos han traído muy buena música. Hasta ahora, Justin Timberlake nos ha sacado con una nueva canción que no me gusta, pero se las recomiendo si te gusta Justin Timberlake y si te gusta ese tipo de pop loco, gospel raro con sonidos del 2010. El nuevo álbum de Fall Out Boy, el nuevo álbum de Camila y el nuevo álbum de Fall Out Boy que vamos a hablar el día de hoy con respecto a la reseña y lo que nos presenta Fall Out Boy con su nuevo álbum Mania. Comencemos de una vez, esto es la review de Mania de Fall Out Boy. Las reviews y críticas musicales que se hacen en este canal con respecto a álbumes, canciones o artistas se hace de manera objetiva o y de manera menos subjetiva posible, de tal forma que cualquier opinión personal será dicha al final o entre medio dando a conocer diciendo que esto es una opinión totalmente personal para que no se desligue el hecho de no influenciar o no influenciar a cualquier tipo de audiencia con respecto a... Bueno, no estoy diciendo realmente lo que dice aquí, pero ustedes entienden el concepto de todo esto. Tenía que pensar bien, tenía que escuchar bien con respecto a todo el trabajo que nos habían sacado de las 10 canciones de pop de Fall Out Boy. Mania se ha convertido en una nueva era para Fall Out Boy y ha sido muy interesante ver cómo pueden bailar y cómo pueden salir de su zona de confort tan constantemente como siempre lo han intentado hacer. Primero que nada, siempre ha sido muy particular escuchar el tipo de voz y técnica vocal que utiliza Patrick Stone al momento de implicar las canciones, al momento de amplificarles y darles esa fuerza, teniendo en cuenta que un llorqueo vocal y un chirrido vocal es casi prácticamente parte de la excepción del punk y del pop punk. Traigamos las referencias de Green Day y traigamos la referencia de Blink 182 y traigamos la referencia de McKimic Romance, que un chirrido vocal y un desgarre siempre ha sido algo interesante, pero la fuerza y la voz de pecho junto con los falsetos de Patrick Stone están todos plasmados aquí, lo cual siempre ha sido algo muy bueno de escuchar al momento de hacer sus canciones, y entiendo es que les da esa fuerza al momento de hacer, de ser ellos esa esencia de Fall Out Boy. Sin embargo, eso es una de las cosas tácitas y eso son unas dos cosas constantes que se representan en este álbum y que será representado durante todos los álbumes, cosa que no se perdió en Mania, porque respecto a la música de Fall Out Boy, con respecto a la melodía, a la manera en que están haciendo las canciones, a las composiciones, ha cambiado totalmente, pero a pesar de todo ello, todavía no está claro a la dirección en que quieren seguir yendo Fall Out Boy, el álbum no da más allá que una visión muy elástica de lo que es el popper hoy en día, con un desvío de EDM con Joan and Maness y un desvío de trap pegajoso con Hold Me Tide or Don't, y un poco de sentido de reggae en Sunshine Riptide, como letras sacadas de un compositor que le hizo una canción a Britney Spears, tipo dejaré de usar negro cuando hagan un color más oscuro. Champions podría ser la canción de susurros de su enorme intro Centuries, mientras que otras canciones se ven muy influenciadas por ese aire de hardcore rock que sacaron Andy y Joe al momento de hacer The Last of the Real Ones, mientras que Patrick está cantando letras con respecto a problemas mentales. Eso sí tenemos que tener en cuenta al momento de escuchar Mania, a pesar de lo ligera que pueda sonar la música, a pesar de lo pop, EDM y track que pueda estar contenida con respecto a todo el álbum, no debemos subestimar las letras que posee Fall Out Boy. Siendo mayormente escritas por el bajista Pete Wentz, nos da siempre ese aire y ese concepto de la lucha pública con respecto a su trastorno bipolar. Una cosa que me pareció muy interesante con respecto al álbum de sus enormes referencias a la cultura pop. El título de la canción Bischoff, Nice Freak, es una total referencia a la canción Aliens de James Cameron. También como las canciones Stay Frosty, Royal Milk Tea y Wilson, Expensive Mistakes son una referencia a Castaway de Tom Hanks. Ups, ups, jodí una vaina aquí. Jodí el cable, nooo. Cualquier tipo de manía en Mania está muy limitada con su música, pero se explota mucho en la letra, a pesar de que la música está muy temperamentada. Canciones como Stay Frosty, Royal Milk Tea podría ser como un abridor de concierto para sus próximas generaciones. No quita el hecho de que el álbum está demasiado, demasiado pop. Nos da ese mismo sentimiento que nos da a los viejos fans de Patamore al momento de escuchar Alfred Lather, Lather, Alfred Lather. El álbum o te gusta o no te gusta. No hay puntos medios. Por mi lado hay un punto medio, pero esto ya es una opinión totalmente personal. También nos presentan canciones totalmente melódicas y hermosas, como Heaven's Gate que tiene un aire gospel y R&B que es simplemente una balada lenta. O canciones como Church, que parecen church, church, no church, church, churros, church, church, que es un nino completo. Que nos trae campanas, sonidos gospel, voces secundarias, voces secundarias que apoyan la voz de Pete en todo momento. La voz de Pete, la voz de Patrick. Thanks Pete, thanks Pete. Thanks Pete. También es interesante porque el álbum se caracteriza por tener letras depresivas, pero con música te me siento muy bien. Lo cual es muy interesante, hacer ver una banda intentando hacer esto en el pop y no en el punk. Ciertamente es un álbum que puede merecer, que merece ser escuchado. Que tal vez te guste. Ya será de tu parte descubrir si te gusta Mania The Fall Out Boy o si no te gusta Mania The Fall Out Boy. Porque sinceramente está lleno de demasiadas, demasiadas cosas que no estamos acostumbrados a escuchar con respecto a la banda. Nos han dado un abre boca con respecto a sus últimos álbumes como puede ser, por ejemplo, American Beauty, American Psycho o era American Psycho o American Beauty. Fuertemente arraigado con lo que escuchamos hoy en día en la radio a cada momento, Fall Out Boy nos trae canciones radio friendly, pero también canciones llenas de energía y con letras que te pueden hacer identificarte si cargas problemas de ansiedad, depresión, bipolaridad y trastornos mentales. Como siempre nos ha hecho, solo que en una dirección totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Tal vez llegues a sentir que estás escuchando a The Chainsmose Girls en vez de a Fall Out Boy. Pero después de escuchar la mitad de la canción vas a entender que junto con los sonidos de guitarra, la línea de bajo y la voz de gospel de Patrick Stone, entenderás que si se trata de Fall Out Boy te va a dar un sentimiento raro, probablemente. Pero dime tú, yo, 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 después de toda esta review le daría un 7 de 10, 7 de 10. Digo, si está por debajo de 5 la vaina se jodió para la mierda, entonces el álbum no la da. Pero dime tú, ¿qué piensas con respecto al álbum de Mania de Fall Out Boy? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué tipo de score le das? ¿Cuál es tu puntuación? ¿Debe ser 10 o debe ser 9 o debe ser 8 o 8.5? Tal vez 6. Igual, muchísimas gracias por ver mi... Espera, espera. Mi opinión personal. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Creo que cuatro. Cuatro canciones me gustaron. Sí, cuatro de diez, lo cual es menos de la mayoría. Muchísimas gracias por ver. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Sígueme en todas mis redes sociales que son Twitter e Instagram para que sigamos en contacto y para que hablemos cosas muy sucias y muy descaradas y muy divulgóricas por allí por Twitter. ¿Por qué más por Twitter? ¿Por qué me prometo más por Twitter? Entonces tú hablas, yo hablo y pues nos enamoramos y si te invito a una copa... No olvides ver los otros videos. Te dejaré un video de Fall Out Boy por aquí. Y también te dejaré otros videos de otras bandas que te gusten por aquí o de otras cantantes y o de otros cantantes por este momento. Eso ha sido todo por esta semana porque esta semana ha sido muy interesante con la música y nos veremos la semana que viene. Bye, bye, bye.